Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo Con latina, yo latino, every party to junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo Buenos días latino, bienvenidos como siempre a disfrutar este segmento Y en esta oportunidad nos encontramos con la doctora Wanda Bonet, ella es doctora en medicina holística ¿Cómo estás? Bienvenida a Mira TV Bien, bien, gracias, buenos días Bueno, un placer para nosotros tenerte acá porque además es un tema bien interesante, apasionante Y que tiene que ver con las emociones ¿De qué manera nuestras emociones afectan a nuestro organismo? Definitivamente, las emociones cuando las bloqueamos bloquean la energía que le pertenece al cuerpo Y nuestro cuerpo tiene 11 sistemas que tiene que suplir la energía desde el digestivo hasta el cardiovascular Y el último es el inmunológico Si no hay energía o está bloqueada nos vamos a enfermar Y hay muchas condiciones de salud que están asociadas a emociones bloqueadas Hay cierta resistencia de parte de la ciencia, de algunos de parte de la ciencia En no darle prioridad a la medicina holística Porque de repente se dañan algunos de nuestros órganos Y es básicamente bueno porque hay una diabetes Porque hay unos cálculos en los riñones Porque hay cálculos en la vesícula Pero realmente eso tiene un origen emocional Yo conocía a una gran amiga que era mi psicóloga en Venezuela Y ella me decía que inicialmente era patóloga Y cuando se cansó de diagnosticar diferentes tipos de cáncer Entendió que el problema realmente era emocional Entonces, ¿de qué manera le podemos hacer conciencia a quien nos esté viendo a través de MiraTV Que realmente si hay algo emocional Si hay algo que realmente no es tangible Que nos produce enfermedades? Definitivamente, lo importante es la energía del cuerpo Nosotros tenemos que aumentar nuestros niveles energéticos Con lo que comemos y como respiramos Porque el oxígeno es vital para esa producción de energía Pero nuestras emociones bloquean esa energía Y entonces, si no podemos suplir la energía a todo el cuerpo Nuestros órganos no van a funcionar como saludablemente Y ahí es que cada uno de ellos va a demostrar O va a enseñar una patología asociada a diferentes bloqueos de energía Y causa eso, causado por las emociones Claro, y entonces, ¿cómo podemos nosotros los humanos Que somos seres de emociones Que vivimos en un mundo tan rápido Donde hay tanto estrés Porque el estrés también produce enfermedades ¿Cómo podemos manejar las emociones? Hay momentos de rabia Hay momentos de impotencia ¿Cómo podemos manejarlo para que eso no afecte a ninguno de nuestros órganos? Inteligencia emocional es la respuesta Es cómo aprender a manejar esas emociones Cómo estar consciente de lo que está pasando Cómo me siento Cómo eso me está afectando No esperar quizás la señal física Si no estar pendiente a la señal emocional ¿De qué manera entonces en Fibrofit, donde estás tú y perteneces, tu familia, orientas a la gente que se acerca hasta allá? ¿De qué manera podemos aprender a manejarlo? Importantísimo Ya damos educación Damos talleres semanales Porque creemos que la educación va a crear la convicción para desarrollar los cambios en hábitos Y vamos entonces a educar a las personas Y ofrecemos diferentes servicios para armonizar esa energía si tiene algún tipo de bloqueo ¿Crees que cualquier persona, según el nivel espiritual en que se encuentre, puede manejarlo? ¿Puede aprenderlo? Definitivamente, energía es universal Le llamamos dependiendo diferentes modalidades, diferentes filosofías, diferentes religiones, de diferentes maneras Pero la energía de tu cuerpo es un aspecto bioquímico, fundamental de la biología y anatomía de tu cuerpo Que fluye de ciertas maneras y le llamamos de diferentes formas Sí, sabemos que los niños, los bebés nacen sin maldad, sin nada Somos nosotros, el mundo, los papás quienes vamos inculcándoles miedos, temores Diferentes miedos a diferentes situaciones Y se desarrolla un hombre o una mujer llena de miedos Donde no se toman decisiones Donde no puedo mantener la armonía dentro de mi hogar O de repente soy iracunda ¿Crees que una persona pueda superar poco a poco esas etapas y más adelante controlar sus propias emociones? Definitivamente, el proceso es simple Hay que aprender primero Hay que descubrir que existe una alternativa Hay que aprenderla, hay que decidirla, practicarla para poder modelarla y ser máster en ello Hay que asumir la responsabilidad que algo que estamos sintiendo no está bien Si asumimos esa responsabilidad, vamos a ser honestos con nosotros mismos Vamos a decir, ¿qué yo puedo hacer al respecto? Y tomar acción Si no tengo opciones, ¿dónde voy a buscar otros recursos? Para dentro de mi realidad, empezar a tomar acción Y desarrollar un plan estratégico para lograr una mejor calidad de vida Y luego de un diagnóstico, rapidito la respuesta porque ya el tiempo apremia en televisión Al tener un diagnóstico, Dios nos ampare a todos, pero tenemos un diagnóstico cáncer de algo ¿Crees que la medicina holística puede ayudar ya luego del diagnóstico? Definitivamente, lo primero que te dicen es vigila tu dieta y tu respiración y tus ejercicios Porque queremos estar ahorrando energía para que tu sistema inmunológico que fue diseñado Pueda curarnos y pueda sanarnos La medicina holística se basa en ese ahorro energético No gastarlo ni bloquear la energía para que tu sistema inmunológico pueda hacer lo que está diseñado a hacer, sanarnos Wanda, estamos como una esponja todos aquí aprendiendo de ti Y tendríamos que tenerte, no sé, como en 10 programas para aclarar tantas dudas que tenemos Y nosotros los humanos que somos seres de complejo De verdad, gracias por habernos transmitido esta enseñanza ¿Algún correo donde la gente se pueda comunicar contigo? Si pueden visitar la página web drwbioenergetics.com Hay muchísima información, ofrecemos talleres todas las semanas O se comunican con nosotros al 321-209-4379 Gracias Wanda por estar con nosotros amigos televidentes Gracias por siempre sintonizar Buenos Días Latino El show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos Días Latino El show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tu latina, yo latino Every party, tú junto conmigo La comunidad completa Siempre ha triado a toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que tú es Miratv y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambies No Buenos Días Latino El show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos Días Latino El show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Ha 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 ha